Este pasado lunes 26 de junio a las 11 a 30 horas en el Teatro Municipal de San Vicente se realizó la ceremonia del Día Nacional del Bombero Voluntario. Esta celebración tiene su origen en la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país el cual se realizó en Valparaíso el día 30 de junio del año 1851. Esta conmemoración fue instaurada en el año 1962 a través de un proyecto de ley firmado por el exentonces presidente de la República, Jorge Alessandri Rodríguez. Cabe destacar que en la actualidad en la comuna de San Vicente de Tahuatahua existen 5 compañías de bomberos voluntarios. Bueno, la verdad que un nuevo año de la celebración del Día Nacional del Bombero y la verdad que a nosotros nos sorprende en una situación muy buena. La verdad que el Cuerpo Bombero de San Vicente ha ido progresando paulatinamente en todo sentido, en todo orden de cosas. En el material humano que es muy importante, en el material para los voluntarios en el parque automotriz en el cual estamos muy bien apoyados. Tenemos el 90% de las máquinas nuevas, 0 kilómetros, está por llegar otra nueva máquina a la cuarta compañía de Manzano de su vida. Así que bien, gracias a Dios, estamos bien, en muy buen pie, así que a seguir trabajando por esta causa bombería. ¿Cuál se han enfrentado a estas situaciones climáticas que hemos vivido estos últimos días, superintendente? Sí, eso, la comandancia de nuestro cuerpo bombero la tiene controlada, se ha trabajado, se ha asistido a muchas emergencias, pero la comandancia junto con todos los voluntarios de la compañía en realidad la tienen bien controlada. Bueno, la comunidad, lo único que yo, nosotros pedimos que ellos los comprendan en el momento en que necesitan la emergencia, que nos comprendan y que nos entiendan y que los llamados lo hagan en forma oportuna. Es muy importante y responsable, ¿correcto? Porque es muy importante un llamado oportuno para una emergencia, sobre todo para los bomberos, para que ellos puedan actuar y podamos cumplir con nuestro objetivo. Siempre es importante acompañar a nuestros bomberos y siempre vamos a estar apoyando al Cuerpo de Bomberos San Vicente en todo lo que tiene que ver con la labor bomberil. Hoy día, celebrando estos 166 años del servicio a la comunidad de bomberos de Chile, el próximo 30 de junio es el Día Nacional del Bombero Voluntario. Y yo destacar lo que hace el Cuerpo de Bomberos San Vicente, homenajeando a sus bomberos y, por supuesto, resaltando lo que es este día para todos los bomberos de Chile. Y hoy día, en este importante ceremonio, donde junto con las autoridades de la Comuna de San Vicente acompañamos a las distintas compañías del Cuerpo de Bomberos San Vicente en este día muy especial para todos los bomberos de Chile. ¿En qué pie se encuentra bomberos o en qué pie estamos, precisamente, a nivel regional? Bueno, nosotros hoy día estamos muy contentos por la labor que ha hecho el Consejo Regional de la Sexta Región, encabezado por nuestro presidente, Manuel Arena, y este vicepresidente que le habla, por supuesto, apoyando siempre la gestión de los 32 cuerpos bomberos de la región de O'Higgins, de las 84 compañías. Y, por supuesto, hoy día, destacando lo que ha sido este año, que sin duda, gracias a nuestras autoridades regionales, como también la labor que ha hecho nuestras autoridades de bomberos de Chile, en lo que ha sido el equipamiento y la entrega de material mayor, que sin duda, el Cuerpo de Bomberos San Vicente también ha sido favorecido con el material mayor, y, por supuesto, también con todo lo que hoy día tiene que ver con el equipo de protección personal. ¿Cuáles son las mayores aspiraciones para este año? Bueno, junto con ir incrementando lo que es el material mayor, hoy día, básicamente, recordemos que han sido muchos los recursos que se han entregado aportando para que bomberos puedan tener equipamiento, básicamente, lo que corresponde a material mayor. Y, por supuesto, hoy día ya estamos enfocados en lo que es un tremendo y ambicioso proyecto que tiene que ver tanto con equipamiento de protección personal, como también de unidades de especialidad que también se quiere implementar para la región de O'Higgins. No, Luis, agradecerle. No, gracias a usted. Y, nuevamente, saludar a los bomberos de Chile en sus 166 años de servicio al país. El presidente de TVO, bueno, como dice usted, hoy día nos toca el rol de estar como autoridad en esta ceremonia, una importante y emotiva ceremonia que organiza bomberos que es el Universario del Corpo Bomberos de Chile, y, por ende, también que comparten y que son parte de la compañía de San Vicente, tanto primera, tercera, cuarta, quinta y sexta compañía. Una ceremonia muy bonita, muy emotiva, donde, sin duda, reciben por años de servicio los voluntarios sus medallas, que, como lo decía por ahí don Iván Abarca, que fue quien entregó la locución de este día, son como el premio que reciben los bomberos a su labor, que obviamente la hacen en forma anónima siempre y sin recibir nada a cambio. Y esto es, sin duda, quienes visten las casacas de los bomberos en cada actividad donde se viste el uniforme de parada, están las medallas en su casaca que determinan los años de servicio, también muchos por asistencia y otros premios con los que se entregaron el día de hoy. Creo que fue una ceremonia muy emotiva, reitero, también tomar un poco las palabras del alcalde subrogante, don Héctor Páez, que hoy día hizo nuevamente un anuncio y a los bomberos de lo que se viene para la tercera compañía bomberos, que es la reconstrucción de su cuartel, que ya tiene muchos años por lo demás y que necesita ahí una reconstrucción. Y también lo que es también esperado la primera compañía, que es la construcción de la sala de máquinas, para que pueda ser guardado el carro nuevo que tiene la primera compañía bomberos. Un tema también muy importante para la compañía, esta sala de máquinas va a estar por la calle Carlos Walker, donde está siendo guardado nuestro carro, pero no están las condiciones que debiese estar esa máquina que está recién llegada al Corpo bomberos San Vicente. Así que son dos proyectos importantes donde ahora va a jugar un rol fundamental el contacto con la gente, con los cores, para que sean aprobados estos dineros y ya se comienza a trabajar. Así como es la tercera hoy día y la primera, esperamos que la cuarta, la quinta y la sexta compañía obviamente sean también beneficiados pronto con material mayor, con algo que tenga también, que es con infraestructura también para sus cuarteles. Bueno, y a voz también de eso, de lo que hablamos hoy día, de la historia de los bomberos, por eso también la primera compañía va a presentar un proyecto para lo que es la reconstrucción de su cuartel en lo que tiene que ver con un museo, donde se va a tener ahí todo lo que tuvo el Corpo bombero en su inicio, de su formación acá en San Vicente de Agotá, así que esperamos eso que sea importante también y que sea aprobado muy pronto. Así que nada más por felicitar y decirle a la gente que sigue TVO, que siempre va a ir a ver la información de estos bomberos participando, que bomberos siempre va a estar, ya sean incendios, accidentes, ahora nos toca vivir el tema de la inclinación del tiempo con la lluvia, los vientos, bueno, bomberos siempre va a estar ahí con sus compañías, atentos a lo que pase, ya sea acá en San Vicente, como también en los sectores rurales de San Vicente de Agotá. ¿Cuál es el presente en ese aspecto del Consejo Municipal para con bomberos, Patricio? Bueno, por el momento el jueves, perdón, yo presido, soy consejero que preside la Comisión de Emergencia de San Vicente, el jueves estamos citados a 5 de la tarde, donde va a participar el comandante del Corpo bombero, personal de hospital, carabineros, PDI, ESVIVO, CGE, y bueno, todos los temas que la gente está reclamando, sobre todo el tema de la CGE, vamos a ponerlo el jueves sobre la mesa, esperamos que sea un diálogo importante y que podamos anticiparnos lo que viene, porque recién estamos entrando en invierno, ya tuvimos dos temporales hoy día y está terminando el día de hoy, si después viene, pues sigue en lluvia, así que nos trataremos de poner de acuerdo ahí con todos los entes de San Vicente para poder estar listos y prestos para ir en la ayuda de la gente. Yo creo que a bomberos hay que decirles gracias, muchas, muchas gracias, 166 años de trayectoria en este país, pero además son bomberos voluntarios que se han ido capacitando y ahora son profesionales de la emergencia, ellos no están solo en los incendios, están en la carretera cuando los necesitamos, están en las inundaciones cuando se requieren, están en la vida cotidiana cuando se necesita un rescate, y yo recuerdo muy bien que para el terremoto del 27F fueron los primeros en llegar a cada rincón del país, yo lo viví en esta región, por lo tanto de todo corazón a la primera, a la tercera, a la cuarta, a la quinta y a la sexta compañía, un abrazo, desde director hasta el más humilde voluntario, mi respeto, mi cariño, no solo feliz día, feliz vida, porque gracias a ustedes muchas veces hemos tenido la posibilidad de vivir nosotros. ¿Cuál es el compromiso que se tiene como concejal con bomberos de San Vicente, como bomberos de nuestra región, Rosita? El Consejo tiene un gran compromiso con bomberos, está en primera línea, lamentablemente eso no se refleja mucho con los presupuestos, hemos pedido durante mucho tiempo que los presupuestos para bomberos aumenten, los presupuestos de subvención, que son para nuestro gusto y de varios concejales, bajos para lo que bomberos merecen. Sin embargo, hemos apoyado insistentemente todos los proyectos que bomberos ha presentado hasta la región, en dos líneas, primero dándole prioridad en el Consejo, y segundo, utilizando nuestras redes a nivel regional para que esos proyectos puedan avanzar y llegar a buen puerto. La tercera compañía, que esperamos su cuartel absolutamente nuevo, moderno, y de la primera, esa techumbre que llevamos ya varios años tratando de empujar para que salga luego. ¿Se puede hacer algo más al respecto para apresurar más todo esto, sabiendo que ellos siempre están y lo que piden prácticamente no es mucho? En efecto, no es mucho. Si uno valora y pone en la balanza lo que bomberos da, efectivamente estos proyectos no son muchos. Es poquito, pero necesario. ¿Qué se puede hacer? Insistir, catetear, insistir con las redes, y estar ahí presente sin que se nos escape ningún detalle, en el momento preciso, para recorrer con aquellas personas que tienen las capacidades de decidir en el gobierno regional. Ahí está la cosa. Primero felicitarlo a usted y a los voluntarios que componen este honorable Cuerpo Bombero de San Vicente. ¿Cómo se recibe esta celebración este año 2017, Claudio? Bueno, primero de nada, muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Se recibe de muy buena forma, ya que el Cuerpo Bombero ha avanzado bastante en este último tiempo. Tenemos grandes avances en cuanto a infraestructura, en equipamiento, en material mayor, y eso engrandece el trabajo de cada uno de los voluntarios de este Cuerpo Bombero. Hace que los bomberos hagan de mejor forma su trabajo, entregando un servicio más eficiente a la comunidad, y esperando que todo eso sea recibo. O sea, nosotros no queremos grandes reconocimientos. O sea, a nosotros nos basta con el haber hecho el servicio de buena forma y haber entregado un servicio eficiente a la comunidad. Lo que se espera para el desarrollo de las siguientes temporadas, pensando que estamos recién comenzando en invierno, que ya más o menos se virlumbra lo que puede suceder con un verano como aconteció la temporada pasada. A ver, primero de nada, enfrentando esta temporada de invierno, como bomberos, nosotros ya estamos preparados con nuestro material, con nuestra gente, para los diversos servicios que involucran el tema del invierno, ya sea caída de árboles, inundaciones. Por ese lado, la comunidad tiene que estar tranquila. Nosotros ya estamos preparados para acudir en ayuda de todos nuestros vecinos. Ahora, por el tema estival, que se viene también un verano bastante caluroso, guardar las precauciones correspondientes a la comunidad, limpiar los sitios colindantes a los pastizales, cosa de ayudar en el tema de prevención. Y si tenemos algún evento de magnitud como el que tuvimos este año, tengan la seguridad que nosotros vamos a estar ahí en primera línea, dándole protección a la comunidad y entregando nuestro mayor esfuerzo en que estas emergencias tengan el menor impacto dentro de las comunas. ¿Cuáles son los recursos que más se requieren en estos instantes para bomberos, en el caso de San Bizarro? Bueno, recursos siempre están faltando dentro de los bomberos, para equipamiento, para material mayor. Entonces, eso es lo que se está gestionando a nivel comunal, a nivel regional y a nivel nacional también nuestra institución gestiona esos recursos, ya para el tema de material mayor, infraestructura en nuestros cuarteles para darle mayor comodidad a nuestros voluntarios y equipamiento personal y material menor para que entregarles las herramientas para que puedan desarrollar de mejor forma su trabajo. Comandante, agradecerle. Muchas gracias a ustedes nuevamente por acompañarnos en esta ceremonia y felicitar a todos nuestros bomberos por su desempeño en las diversas emergencias que han atendido nuestra comuna, que han presentado un trabajo muy eficiente y profesional.